Bien, gracias Carolina, Francis y demás miembros de este equipo. Miren, esta mañana yo hacía un comentario medio marginal con relación al manejo que se le está dando al tema tránsito en San Francisco de Macorís, sobre todo a un tema específico. Yo no conozco al coronel encargado de la DGC aquí en San Francisco de Macorís, no sé quién es. Pero a mí me gustaría que ese coronel o ese oficial, no sé cuál es el rango que tendrá, pienso que un coronel por la importancia del departamento, ¿no? Debía de explicarle a la ciudadanía por qué se están utilizando los recursos de DGC con tan poca eficiencia o con tanta incapacidad para eficientizarlos. Miren por qué. La idea de los semáforos es la idea de un aparato que maneja el tránsito vehicular en una ciudad sin necesidad de la intervención del humano en ese manejo. Esto es una automatización del tránsito. Un semáforo es un mecanismo para automatizar el tránsito. Es un mecanismo, es un método que permite que el tránsito fluya sin necesidad de que un policía esté ahí dirigiéndolo. Y entonces eso economiza, en cierto modo, el uso de un personal, de una persona, y a veces hasta de dos. Entonces, por esa razón, las ciudades prefieren más tener semáforos que no tener policía en las esquinas. En cambio, en San Francisco de Macorís, en los lugares donde los semáforos funcionan, me refiero a lugares como la calle, las cuatro esquinas del parque, por lo menos las tres, porque hay una que ahí casi nunca hay a los DGC, que es la esquina de la calle Restauración con San Francisco. Ahí casi nunca hay, casi nunca hay una. Ahora, en el otro lado sí, en la Restauración con 27, en la 27 con Castillo, y en la Castillo con San Francisco, siempre hay dos y tres miembros de la DGC. En cambio, cuando usted abandona esa parte del casco urbano de la ciudad de San Francisco de Macorís, salimos del parque y nos vamos, por ejemplo, a la calle José Reyes, o a los alrededores del Palacio de Justicia. Miren, eso es un pandemonium, un pandemonium perfecto. Allí, todo el mundo se estaciona como quiere y en el lugar que quiere. No importa si hay una entrada, no importa si hay un garaje de un vehículo, no importa si en ese garaje hay vehículo o no hay vehículo. Ustedes saben lo que hice yo los otros días con un soquete que se me paró. Nosotros teníamos al lado de la oficina un parqueo, y en ese parqueo guardamos los vehículos de los que trabajamos en esa oficina, y a veces algunos clientes que llegan también usan ese parqueo. También algunos abogados amigos de la zona utilizan ese parqueo. Pues los otros días se me estacionó un muchacho medio a medio a la entrada. Yo salí buscándolo, nadie sabía quién era, pues yo me molesté. Yo me molesté. Pensé pincharle la goma con un cuchillo, romperle las dos gomas de adelante, pero después pensé, imagínate, ahorita le voy a crear un problema muy serio. Pues cogí un marcador, el carro era un carro pintado de blanco, cogí un marcador y en el bonete le escribí la siguiente frase, esto es un garaje, coño. Guau, amado. Sí, se lo pinté, y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Ustedes saben por qué, porque lamentablemente cuando la autoridad no funciona, lamentablemente uno tiene que coger la ley en sus manos. Yo lamento, a mí eso me da mucha pena y mucho lamento, que en este país para uno poder vivir tiene que ser... Un tanto sinvergüenza, un tanto salatán, un tanto... Exactamente, mitad decente y mitad un ogro, mitad decente y mitad un tigre. Por eso yo le digo siempre a la gente, no se crean, debajo de este saco hay un tigre de rabo y chivo que se crió en la calle 4 entre la 11 y la Bienvenido Fuerte Duarte. Detrás de este saco y esta corbata hay un tigre de rabo y chivo, tengan cuidado. Porque la gente cuando ve que tú eres decente y pide permiso y saludas, dice que cree que tú eres un pendejo, un cobarde. ¿Tú me entiendes? Ya no se puede hacer nada, ese hombre no se mete con nadie. No, venga acá, hay que aprender a... Entonces es lamentable que en este país es así. Yo he tenido problemas con eso porque yo prefiero estacionar. Mira, a veces yo no encuentro dónde parquearme y me voy a estacionar a la San Francisco allá después de la Emilio Prudón. A dos esquinas de mi oficina, porque ahí fue que encontré dónde estacionarme. Pero no me estaciono mal para crearle un problema a otro. O sea, en definitiva, señores, el tema del tránsito hay que respetarlo. Y la DGC tiene obligatoriamente que enfrentarse. Salgan a la calle, anden por la ciudad, no se paren en los semáforos que están funcionando correctamente. Porque están desperdiciando tiempo, están desperdiciando personal. Se ve, ahora están haciendo un operativo con los motoristas. Qué bueno. Pero el problema está en lo siguiente. Los motoristas no es solamente el tema del casco. El problema del motorista es que se mete por donde quiera. Vive haciendo fintas. Señores, aquí hay una especie de... Un animal bípedo implume que se llama... Un animal bípedo implume que se llama delivery. Eso es la cosa más terrible que hay dentro de la fauna motorizada. Yo le tengo que hacer su prólogo igual que al sonatero. Ay, sí, hazlo. Óyeme, óyeme. Porque definitivamente estoy observando a esos individuos bíperos... Bípedos implumes. Implumes, sí. Que usan un motor... Déjame escucharte con atención. Para todo tipo de maniobra que solamente en una epopeya de circo tú puedes encontrar una muestra única de una de esas acciones que hacen estos individuos. Ayer fui chocado. Vi que definitivamente me movilizó. Y yo anoche, cuando voy a... Hoy, cuando me voy a montar a mi vehículo, veo el rayón en el bumper. Pensé que simplemente me había empujado un poquito. Yo estando estacionado, pero es que viene de dar zig-zag atrás a los demás vehículos. Yo lo veo. Y se metió. Y con el canasto me rozó. ¿Tú sabes cuál es la bocina de ellos, Amado? ¿Cuál? Cuando no tienen bocina, porque si tienen bocina la tocan cinco y seis veces en los residenciales. Pero cuando no tienen bocina, la bocina es acelerar el motor. Y todo el que esté durmiendo, el que tiene una gente enferma, el que tiene un muchacho chiquito, se embromó. Si se le aplica lo que tú pusiste en el prólogo del sonata, el asunto no es, si tengo derecho, es llegar. ¿Cómo fue que tú pusiste? Yo lo tengo que buscar. No, pero no me acuerdo. Porque creo que le cae perfectamente en el tema. Ellos no llegan. Ellos no quieren llegar. Precisamente hay una campaña hoy de Díjese, que el punto no es... Llegar rápido. Llegar rápido. Es llegar. Y hacer la entrega. Pero a la vez, no tienen la más mínima idea de que a ellos se les imponen reglas de tránsito y de comportamiento en la vía pública. Miren, el tema de los parqueos es algo, es un tema que tiene que asumirlo la Díjese rápidamente. Porque aquí todo el mundo se parquea como quiera y en el lugar que quiere y de la forma que... Obstaculizando el tránsito. Te hacen un tapón por nada. ¿Usted me entiende? Lo que es eso y que una gente se pare, se pare en medio de la calle a dejar a otra que se va a desmontar de su vehículo. Pero antes tiene una breve conversación con esa persona. Para dejarle ciertas instrucciones. Sin saber la prisa que puede tener el conductor que viene detrás de ti. O sea, esa manera desparpajada y tampoco dada a pensar en los demás. Tú me entiendes, tan yo, tan mí, a mí me importa lo mío, lo tuyo a mí no me importa, vete pa'l carajo. Un delivery. Entonces eso, señores, es algo que... Ese individualismo nos está matando y en el tránsito se ve mucho. La gente se estaciona en cualquier lugar sin pensar en lo que le pueda causar al otro. Porque yo necesito estacionarme, aquí no quiero caminar mucho. ¿Usted me entiende? Es decir, esa individualidad nos está matando como sociedad. Yo lamenté mucho un joven que se estrelló hace unos días detrás de un vehículo que se detuvo a llamar a una persona en un edificio en la salida. Eso le pasó a Diobi. Pero resulta que estábamos buscando cómo fue que le sucede a él que se vino a estrellar atrás. Rompió el cristal con la frente, el cristal trasero. Él andaba en un motor. En un motor. Pero andaba de forma inmisericordia. ¿Qué resulta? Nos dimos cuenta que el individuo estaba hablando por teléfono. Porque el teléfono cayó adentro del vehículo. Mira, ¿qué dice? Lorenzo Lara está de acuerdo con el comentario de ayer ya. A Hildo le dice a Francis que permita que termine de desglosar las ideas. Y sobre la DGC. Muy interesantes los temas. ¿Cuándo retornemos? Se puede subsumir en un proyecto de pensamiento de que haya vinculación de una persona que en un momento determinado de la campaña se tenía como correcta y empresario. Cuando retornemos le vamos a leer los comentarios. Gracias.